¡Halo, loco! Mire lo que hizo usted, que está muy lindo. Yo, yo. Claro, que usted me ayudó a hacer esto. Por supuesto, obvio. A esto, ¿sabe qué le falta? Toda criolla, ¿sabe qué? Vamos a ponerle un poquito de... ¿De aceite? No, perejil acá que tengo un poquito y un poquito más de ajo. ¿Sí? Para saborizarlo. ¿Y sabe qué le tenemos que tirar un poquitito? De vinagre. Ah, no me... No, pero es un poquitito nada más, mire. Le va a dar cierta acidez. La criollita lleva vinagre. No es criolla, tiene razón. Con... Detesto el vinagre, chiqués. No, pero no se va a dar cuenta. Bueno. Vamos a pasarlo, mire, a este bowl que tengo acá. Así ya la tenemos lista para después usarla con la carne. ¿Le gustó o no le gustó? Me encantó, Claudio. ¡Ay, qué bueno! Como siempre. Lo pasamos acá con esta linda sartén que tenemos. Perfecto. Bueno, ¿y ahora qué nos falta? Ahora nos falta el puré. Nos falta el purécito. El puré. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a dejar reservado acá. Sí. Bueno. Y mire, yo acá tengo la papa, mire, acá yo la serví con piel, como le conté hoy. Sí. Y mire qué fácil que es después sacarle la piel. Sacarle la piel. Siempre hay que tener en cuenta una cosa. Yo le voy a decir algo para que ustedes lo tengan en cuenta en el futuro. No deje que se enfríe la papa porque después no va a poder sacarle fácilmente la piel. Sí. Y además, el puré no le va a quedar bien, ¿sabes? Ajá. Ajá. Porque se empieza a hacer como una goma. Sí. Y no queremos eso en un puré. ¿A usted le gusta mucho el puré de papa? Me encanta. A mí me encanta. Te dije que cuando estaba embarazada tenía antojo de puré de papa. Ah, es cierto, que tenía antojo de puré de papa. Me había contado eso. Me encantaba. Va, me encanta. Me encanta. Bueno, ahora... ¿A quién no? Yo creo que a todo el mundo le gusta. Más que las papas fritas, ¿eh? Ah, ¿más que las papas fritas le gusta? Sí. A mí me gusta la papa en todos sus... Igual me parece que a la gente también le gusta más el puré que las papas fritas. La papa es muy noble, es verdad. La papa es muy... ¡Qué rica son las papas! Porque es rica, frita, hervida, de puré, al horno. De todo, de todo. Es muy noble. Está bueno. Y ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Le voy a poner mantequita. Sí. Ahí. Un poquito de manteca. Y vamos a pisarla. Acá ya no se priva de nada, ¿eh? No, para hacer las cosas las hacemos bien, ¿o no? Le ponemos todo. Sí. Le podemos poner también sal. Ya tiene sal. Yo la serví. Ya tiene sal. Ojo que yo la serví con sal porque si no después es muy difícil levantarle el sabor a la papa, ¿eh? Ah. Muy bien. Le vamos pisando. Sí, ¿qué le agregamos? ¿A usted me va a ayudar? Sí, claro. Me va poniendo la leche que está allá. Primero, ¿el orden de los factores altera? No, no altera. Póngale la leche acá. Mmm, qué rico esto. Basta, basta. Basta. Te estoy ahogando. Oye, si no me va a quedar medio... Ahogado. Medio agua, pero no importa, no importa, que va a quedar bien igual. Va a ver que va a quedar rico. Todavía le falta. Sos una optimista. Yo soy optimista. Espere que vamos a usar... Espere que le voy a apoyar esto acá y vamos a usar esto para revolver mejor. Porque el puré está bueno que uno lo pueda manejar como si fuese una crema, ¿ves? Claro. ¿Ves que ya se absorbió? ¿Le pongo crema? Y ahora pongámosle crema. Vamos, no le vamos a poner... Pero decime basta, ¿eh? Te póngale un poco. Ahí está. Y ahora vamos a ver si le podemos poner un poquitito más de sal, un poquito de pimienta y algo que lo hace característico a este puré. Que es el puerro. No, el verdeo. O el verdeo. No importa. Es de la familia. Desastre que soy. ¿Sabe que nunca haga el puré en las procesadoras? No lo haga ahí, ¿eh? No, no uso procesadoras. Usted usa la mano. No uso procesadoras. No usa procesadoras. No usa la cocina. Ahí está. Entonces, ¿ahora qué nos queda ponerle a esto? Claro, si quiere, a usted le gusta muy liso, lo seguimos... Yo lo voy a comer como vos me lo prepares, Claudio. Si usted quiere, le seguimos dando como para que se aplaste un poco más, que no se note tanto la papa. Quiero ponerle el verdeo. Y ahora le ponemos el verdeo. Ya. Vamos a ponerle el verdeo, que usted tenga muchas ganas de que eso suceda. Entonces, vamos a ponerle... Vamos a limpiar esto. Póngale todo, todo. Sí, sí, sí. Está todo listo para eso. Así crudo como está. Lo mezclamos acá. No hace falta cocinarlo. No, en este caso no. En este caso no. Entonces, miren. ¡Ay, qué rico! Parece rico, está bueno, ¿no? Sí. Bien. Ahora... ¿Se le podría poner cibulet? Sí, claro que sí. También, ¿no? Queda muy rico también, sí, con cibulet. La imaginación le diste. Bueno. Ahí está, ya lo tenemos listo, ¿eh? Así, así. Veo que quedó como una crema, mire que bien. Ay, cómo me gusta el puré. Quedó muy bueno. Sí. Así que esto lo vamos a dejar, lo vamos a reservar porque en un ratito... Lo vamos a comer. Vamos a sacar nuestra... ...crañita. Miren cómo está. ¡Qué rico! Ahí está. Acá está el pedacito suyo. Por suerte hay muchos vegetarianos acá, ¿no? Hay que ser. Y veganos. Y veganos. Y veganos. Exactamente. Hoy no come nadie. ¿A quién? No sé. Bueno, listo. Bueno. Si quiere, vemos la placa. Vemos la placa. Y vamos armando ya el platito para comer, ¿eh? Ahí está. Entraña con salsa criolla y puré al verdeo. Vamos a ver los ingredientes que son. Un kilo de papas. 50 centímetros cúbicos de leche. 50 gramos de manteca. Aceite de oliva, cantidad necesaria. Laurel. Tres dientes de ajo asado. Tomillo, cantidad necesaria. Cebolla de verdeo, cantidad necesaria. Sal, cantidad necesaria. Bueno, yo creo que en todas las partes del mundo esta comida es bienvenida. Sí, obvio. Y si hablo del mundo, hablo de Gonzalo Capózzolo. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. Y los voy a llevar de viaje por el mundo.